Diccionario. Arroba diccionario. Gallardamente. Este adverbio describe una acción realizada con gallardía, es decir, con valentía, elegancia y destreza, mostrando una actitud digna y noble. Se refiere a hacer algo con una combinación de coraje y gracia, destacando en la forma en que se ejecuta una acción, ya sea en situaciones desafiantes o en el desempeño de una tarea que requiere esfuerzo o habilidad. Gallardamente, evoca la imagen de alguien que enfrenta una situación con resolución, pero al mismo tiempo mantiene un porte refinado o distinguido, transmitiendo fuerza sin perder la compostura.